Bienvenidos a este espacio donde encontrarás tips para cuidar tu cuerpo y mente. Tu salud es importante. Para conservarla, cuídate. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu espacio Cuídate a través de Altavoz Live. Como cada martes te saluda Isis Rosales. Y el día de hoy tengo como invitado a Jorge Luis García. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Déjenme les platico que Jorge es odontólogo. Odontólogo general ahorita nos va a platicar un poquito. Pero también es nutriólogo. Entonces, pues aquí muy estudioso. Tiene estas dos carreras. Y hoy nos va a platicar de un tema que es súper interesante, que es salud oral y COVID. ¿Cómo estos están relacionados? Pero antes, Jorge, platícanos un poquito acerca de qué es lo que tú ejerces, cómo lo ejerces, dónde lo ejerces. Bueno, pues básicamente yo como odontólogo ejerzo en este momento en una clínica, y que es también mi consultorio, básicamente atendemos la mayoría de situaciones clínicas de la odontología. No necesariamente yo lo hago, sino que también tenemos un grupo de especialistas, por así decirlo, en el cual pues ellos nos apoyan para realizar otros tratamientos que en la odontología son importantes. Y pues me encuentro en lo que es la Ciudad de México, en la Delegación Coyoacán, Colonia Cusco. Súper bien, Jorge. Muy bien. Pues entonces tienes tu clínica, ahí están ejerciendo, tienes un equipo, eso es algo súper importante. Y ahora platicanos, Jorge, sobre este tema que la verdad me pareció muy interesante desde que lo charlamos por primera vez. Bueno, pues digo, no es algo tan complicado de entender, por así decirlo. Simplemente es tener claro que pues en la boca existen muchas bacterias. O sea, tenemos una infinidad de bacterias, y si te puedo decir un número casi exacto, son como 700, 800 tipos de bacterias. Entonces, pues es importante conocer esta información, porque básicamente a partir de ello, estas bacterias pueden ser precursoras para producir otras bacterias que son más, este, pues, complicadas, ¿no? En este caso, la caries, enfermedades que están relacionadas con todo lo que es los tejidos de soporte, como la encía, el hueso. Entonces, si nosotros tenemos un alto índice de bacterias, pues básicamente la salud oral, pues, se va a ver comprometida y también la inmunidad. Entonces, básicamente lo que es la comunicación, hablar, el que estemos con otras personas. Si nosotros tenemos nuestra inmunidad baja, tenemos un alto índice de lo que es la placa dentobacteriana, que eso es básicamente el conjunto de bacterias, saliva, comida que se va acumulando con los días, ¿no? Si nosotros no eliminamos esta placa, pues vamos a tener una mala higiene y eso, por ende, con el tiempo una inmunidad muy baja, ¿no? Y esto puede repercutir en lo que es que nos podamos contagiar de lo que es este virus. Ok, súper. Entonces, como bien dices, pues nosotros me impresionó ahí que decías, este, 7800 tipos de bacterias nada más en la boca. Esto obviamente es tipos, ¿verdad? Podemos tener, este, muchos de un solo tipo, ¿no? Entonces, tú nos dices ahorita que una gran, digamos, almacenadora, ¿no?, de estas bacterias, pues es precisamente la placa dentobacteriana, ¿no? Entonces, hay varias cosas que podemos hacer para poder evitar que esta placa, pues este, bueno, siempre se va a estar formando, eso es lo que yo quiero. Pero que vaya creciendo y que siga almacenando bacterias, ¿cuáles son esas acciones diarias que podemos estar haciendo? Pues adicional, lo que tenemos que hacer periódicamente, ¿no?, que es asistir con ustedes. Entonces, fíjate que esa pregunta es bastante interesante porque como odontólogo yo te podría decir que la higiene es nada más cepillarte y usar hilo dental, ¿no? Pero muchas veces no se les, nosotros como odontólogos, hay veces que no explicamos bien cómo tiene que ser la higiene, ¿no? Porque no todas las personas están en la misma situación clínica, por así decirlo. Puede ser que tengan prótesis, puede ser que tengan ausencia de dientes, que tengan espacios entre los dientes. Y muchas veces este tipo de situaciones te lleva a que no tienes que utilizar otro tipo de aditamentos y cepillos especiales. Entonces, esto es importante saberlo y pues platicarlo con tu dentista, no nada más decir, bueno, lávate los dientes, sino que te expliquen literalmente qué es, cómo lo tienes que hacer, de qué manera y qué aditamento es el eficaz como para tu situación. Otra cosa importante pues es lo que es la alimentación. Pareciera que es algo muy aislado a lo que es la higiene oral, pero algo muy importante es que nosotros como odontólogos también tenemos que encaminarlos a modificar la dieta actual, porque la dieta actual se basa en azúcares. Entonces, esto también perjudica en lo que es la producción de esta placa dentobacteriana. Si nosotros tenemos niveles altos de azúcar en nuestra dieta, pues básicamente se van a ir acumulando y esto es un sustrato pues muy básico para estas bacterias básicas en la placa dentobacteriana que posteriormente son precursoras para llamar a otro tipo de bacterias, como son caries, enfermedades periodontales. Entonces, nosotros como odontólogos pues también tenemos que hacerles hincapié en mejorar su alimentación y pareciera que es muy aislado a la nutrición, pero el hecho de consumir alimentos azucarados pues también nos lleva a afectar lo que es nuestra nutrición, por así decirlo. Entonces, sí es importante modificar esa parte, la higiene, literalmente no solo es el cepillado de los dientes sino también es tomar en cuenta las mucosas, los tejidos blandos, la lengua, la hecía porque esta placa dentobacteriana se pega, o sea, es como, tiene una consistencia muy pegajosa y literalmente se adhiere a todo. Entonces, sí es importante que se tome en cuenta pues la higiene, en este caso engloba el cepillado, el uso del hilo dental, la limpieza de la lengua, la limpieza de las mucosas. Entonces, si tenemos en cuenta eso, el cepillado o la limpieza, no solo son cinco minutos como tenemos acostumbrados a hacer o hasta eso, si bien nos va, ¿no? Entonces, yo creo que es importante dedicarle un tiempo considerable porque al final este mecanismo que nos ayuda pues a comunicarnos, a poder alimentarnos, pues no está aislados de otro sistema, ¿no? Actualmente, lo que es algunas enfermedades de la boca están relacionadas con lo que es el Alzheimer. Hay estudios actuales en los que las enfermedades periodontales están como asociadas, ¿no? Y son estudios nuevos que pues están dando resultados, que pues ajá, están dando esas, pues esas conclusiones. El hecho de tener infecciones activas también muy frecuentes en boca pueden originar infecciones en el corazón, algo que se llama endocarditis infecciosa. También la periodontitis, que es una enfermedad periodontal, está relacionado mucho con la artritis porque muchos piensan que las bacterias se quedan en la boca, literalmente que están ahí. Pero cuando su concentración es mayor, literalmente pueden viajar por todo este sistema de vasos sanguíneos, o sea, de pequeños a medianos y grandes. Entonces, esas bacterias puede que en otros lugares del cuerpo no estén ocasionando lo que sea algo que perjudique en el momento, pero sí están causando una inflamación crónica. O sea, estamos hablando como en este ejemplo de la artritis, o sea, quizá no lo vas a detectar, pero con el tiempo se puede ir manifestando. Entonces, sí creo que es muy importante tomar en cuenta todo eso. Cómo te tienes que cepillar de acuerdo a tu situación, como te comenté. La dieta, o sea, también muy importante, te digo, no está aislado de la salud oral y la nutrición. Y si te das cuenta también, o sea, va asociado con esto del COVID porque, pues, al final el azúcar es un medio que le da el, como el medio, ¿no? O sea, para estar bien las bacterias. Y esto, pues, disminuye la inmunidad. Entonces, creo que hay que tomar todas, tomar estas indicaciones, pues, a consideración, ¿no? Porque, pues, sí estamos en una situación en la que la salud ahorita sí es muy, muy importante y creo que si podemos prevenirlo desde antes, pues, mucho que mejor, ¿no? O sea, para no llegar a una situación en la que, pues, ya no podamos hacer muchas cosas. Esto es súper interesante lo que dices, Jorge. Este, te preguntaba, no, yo, ¿qué acciones diarias? Y está muy interesante porque siempre hacemos esto, este enfoque, yo como mamá también, este, digo, digo, de forma general, ¿no? O sea, dábate los dientes, este, el hilo dental y ya. O sea, realmente no ponemos atención, y ahorita que tú lo estabas diciendo, en que todos tenemos diferente, pues, la estructura dental, ¿no? Mis niñas, una las tiene pequeños, otra las tiene más grandes. Entonces, tú decías, si hay huecos entre los dientes, si tienen alguno, pues, que está chuequito, lo que sea, hay que tener un tratamiento específico aún para la limpieza diaria. Y también ese punto que tocabas que dices, este, si, no son cinco minutos, ¿no? O sea, es lavar bien tu lengua, lavar bien todo lo que es tu, pues, tu boca. Y que muchas veces así como que es la prisa, ¿no? Nada más para que no huela feo mi boca, ¿no? A veces ese es el enfoque y realmente no nos preocupa tener, este, pues, una boca realmente limpia, bueno, con todo lo que implica, ¿no? Entonces, eso es algo súper interesante. El tema de la alimentación también es un punto que creo que muchas veces, ni siquiera los dentistas nos lo dicen, este, en la visita, ¿no? O sea, ¿alguna recomendación, doctor? Y, pues, a lo mejor al niño sí, ¿no? Este, no tantos dulces, lo que sea. Para nosotros como adultos, pues, como que a mí nunca me han dicho, este, pues, ten una alimentación saludable o no comas tantos azúcares. Y es muy importante lo que tú dices, o sea, adicional a que sabemos específicamente que daña el diente, pues, es ese ambiente adecuado para que crezcan las bacterias, ¿no? El azúcar va a hacer que proliferen. Y algo que sí me quedó, me quedé muy impactada, Jorge, es las enfermedades que tú mencionas como Alzheimer, como problemas del corazón, como artritis, que pueden ser causa de lo que está pasando en nuestra boca. Y tú lo explicabas muy bien, este proceso de inflamación, que cuando tú te estás inflamando, pues, no te estás dando cuenta, ¿no? O sea, tu organismo está ahí, este, teniendo una oxidación excesiva, tus células están inflamando de más. Y en algún momento el síntoma se va a evidenciar, pero no nos damos cuenta. O sea, el hecho de que yo me sienta bien, no significa que todo esté ocurriendo bien. Entonces, pues, mal prevenir en este caso, prevenir desde el, siempre, o sea, pues, lo que tenemos al frente, de pronto nos preocupa, de pronto, ¿no? La piel, este, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, que creo que es a la que menos le damos importancia. Luego, este, hay muchas veces que gastan, ¿no? Para verse bien maquillajes, no sé qué. Y la boca ahí como que ya sonríe y dice, ¡Ah, caray, qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, qué interesante, Jorge, muy interesante el tema. ¿Algo que quieras decirnos para cerrar? Pues, bueno, algo que podría ayudar mucho a las personas como para identificar dónde está la placa, y es algo que estoy utilizando últimamente, y es algo muy, muy básico que puedes encontrar hasta en la farmacia. Son estas pastillas que se llaman pastillas para revelar placa dentobacteriana. Estas pastillas literalmente pigmentan dónde están estas colonias de bacterias. Entonces, el objetivo nada más es cepillar todas esas zonas pigmentadas para poder eliminar la placa. Entonces, es como una, les digo así como de broma a los pacientes, que es como cuando andas en bicicleta, son como esas rueditas que te sirven para estar como estable, ¿no? Entonces, de alguna manera son como una guía para ayudarte a qué es lo que tienes que eliminar, porque la placa dentobacteriana es incolora, o sea, se siente como algo rugoso, pero no se percibe muy fácil. Entonces, esto les puede ayudar mucho, y pues también el que acudan a su dentista para que les enseñe bien su técnica de cepillado, qué aditamentos específicos utilizar para su situación, y no nada más decir, bueno, me estoy cepillando los dientes y uso hilo dental, porque hay veces que, pues, probablemente lo que estés usando no te esté sirviendo. Entonces, muy básico lo de las pastillas, yo creo que sería algo muy bueno para todas las personas, y ya posteriormente, con su visita al odontólogo, pues, ir viendo, ¿no?, qué es lo que se puede ir cambiando, mejorando, pues, para evitar todos estos problemas, tanto que pueden afectar la salud en general, como también esas inversiones que puedes hacer en tratamientos dentales protésicos, o que te van a costar casi 30 veces más de lo que te cuesta un cepillo, entonces, pues, yo creo que eso sería todo, ¿no? Así es, más vale prevenir, más vale tener un hábito saludable. Muy bien, Jorge, te agradezco mucho. Cuéntanos, ¿de dónde podemos hacer una cita contigo? Tú estás en la Ciudad de México, ¿cómo te contactamos? Por teléfono, este, el número es 5528-950673, o en Facebook nos pueden encontrar como Clínicas Sonidentes. Ok, perfecto, acá vamos a poner en la descripción la página de tu clínica, y bueno, te agradezco muchísimo, Jorge, gracias por este tema. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por estar acá, y como siempre les digo, como quieras, pero cuídate. Chao. Cuida tu cuerpo y mente. Tu salud es importante. Para conservarla, cuídate. Cuídate. Hasta la próxima.